Bien, una... las 11.57 de la mañana, una charla muy esperada la que vamos a tener, sí, por favor. No, solamente 26.4 a la temperatura. En el estudio 51... 52. 6, sí, es tremendo, no sé qué pasa con el aire. Una visita que estamos recibiendo, que realmente para mí es un placer enorme. ¿Cómo presentarlo? Ensayista, poeta, escritor, pensador, digamos, todo eso y mucho más, Ángel Faretta. Con nosotros, una persona que yo conocí a través de su obra, de sus libros, particularmente el concepto del cine y espíritu de simetría, dos libros muy interesantes que he disfrutado muchísimo, que he recomendado a la gente que le gusta acercarse al cine desde otro lugar. También he conocido muchísimo, muchos discípulos, mucha gente que, influenciada por algunos conceptos, los toma como propios y empieza a pergeniar guiones, ideas, pensamientos sobre el cine, que son una especie de homenaje, también por así decirlo, a la obra de Ángel. ¿Qué ha pensado el cine de una manera muy particular? Y ahora cuando empecemos a hablar se van a dar cuenta. Ángel, muy buenos días, gracias por la visita. No, gracias por invitarme. La verdad que un placer enorme. Estás por comenzar un curso, esto hay que contarlo, sobre Alfred Hitchcock, todos los viernes, un seminario. Sí, todos los viernes, a partir de enero, en Abulafia. ¿Cómo surgió la idea de que sea sobre Hitchcock? Bueno, ya es una especie de clásico mío, ¿no? Es como decirle a Sinata si quiere cantar a mi manera. Sí, claro. Lo vengo haciendo hace tiempo ya. Sí, por eso. ¿Pero por qué de nuevo? ¿Por qué se reeditó? Porque tenía ganas de hacerlo. Sí, porque enero son meses a veces que no tengo muchas colaboraciones, muchos alumnos. Y después porque se dio en este lugar en Abulafia, que me gusta mucho, que es acerca de casa. Me gusta que se llame Abulafia como cabalista judío. Y estaban mis libros ahí. Entonces me digo, tienen un primer piso donde voy a dar el seminario, muy muy lindo. Y me trataron muy bien. Y yo soy hijo único y nieto único. Me gusta que me trates muy bien. Pero no, yo también. Sos el invitado mejor vestido que ha venido alguna vez a este programa. Con sombrero, realmente. Muy bien. La persona más inteligente con la que hemos charlado también, esto lo digo en serio. Sí, pero pará. Así que bueno, pará. Pará, sí. Me vas a tratar de tratar de hablar algo. Bueno, bueno. Entonces voy a medirme un poco más. Por favor. Bueno, quería expresar estas ideas. No, no, seguí, seguí con los elóquios. Es muy bueno. Bueno, ¿cómo está dividido el seminario? Digamos, ¿cómo es cronológico? ¿Es diferentes aspectos? ¿Cómo lo preparás? Digamos, ¿cómo...? O sea, es mi teoría del cine a partir de Hitchcock. O sea, mi teoría del cine, los distintos aspectos que puedo tratar de mi teoría a partir de Hitchcock. ¿Por qué Hitchcock? Porque es el más grande autor de films de toda la historia. Hoy Hitchcock ya no es un autor de films solamente, el más grande de la historia. Es uno de los tres, cuatro más grandes artistas del siglo XX. Yo lo compararía, como lo hago siempre, con Heliot en poesía y con Stravinsky en música. Sí. Así que creo que es un creador de formas, un pensador extraordinario. Es una maravilla. Hace 40 años que lo estudio, que lo analizo. Fue mi camino a Damasco en el cine. Fue mi conversión al cine. Yo iba a la cinemateca. Había un cine que ahora donde está la librería Gandhi, en frente a San Martín. Entonces salí a ver una cosa espantosa, una alegoría inmunda de Bergman. Sí. Entonces me crucé en frente, en San Martín, y estaban dando psicosis de Alfred Hitchcock. Y ahí fue mi conversión. Fue mi conversión, verdaderamente. Bien. Y era así, diametralmente opuesto a lo que te parecía la propuesta, por un lado, de Bergman. Pomposa o pretenciosa, como lo va a decir. Por otro lado, una aparente simpleza que escondía muchísima simbología. Digo, para quien nunca ha leído ningún ensayo de Ángel, hay que decir que su visión y su teoría del cine tiene que ver justamente con esto. Con cuestiones atávicas que uno puede encontrar en una película, con los símbolos, con el intertexto que puede tener una historia que, a mi apariencia, puede ser muy simple o leída de una manera lineal. Pero que en realidad esconde un montón de códigos ahí dentro. Un montón de códigos que también puede ser un poco, como decías, como cabalista, una herencia del análisis que hay. Y porque, en definitiva, termina siendo eso. La cabalista en un análisis intertextual de escrituras y demás. Exactamente, exactamente. Es una película, si es verdaderamente densa, profunda, la primera historia la tiene que entender todo el mundo. Yo el argumento de Hamlet, de la Divina Comedia, de los hermanos Caramazo, de Antígona, lo puedo contar. Claro. Y después ahí sacamos qué quiere decir. En cine pasa exactamente lo mismo. Y lo interesante también de tu teoría es que, a veces, hay ideas que se aplican incluso a películas, qué sé yo, que, en apariencia, son extremadamente populares, como Duro de Matar, por ejemplo. No es que Ángel solamente limita su teoría o la vuelca sobre clásicos en blanco y negro de la historia, de hecho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay grandes películas actuales y todos los directores, ¿no? Creo que el más grande de los últimos años, indudablemente, es Coppola, ¿no? Bien. Creo que Coppola está en otra dimensión. Con esa frase, cuando volvamos de... ¿qué tenemos? ¿Tanda o canción? Tanda. Cuando volvamos de la tanda vamos a repasar con Ángel algunos conceptos asociados y cómo fue construyendo esta teoría. Digo, cómo alguien se vuelve pensador acerca del cine y cómo empieza a crecer en ese sentido, cuáles son las influencias y cómo construyó sus obras. Como decíamos, espíritu de simetría, el concepto del cine y algunos libros más que ahora vamos a poner en Facebook y en Twitter para que puedan empezar a acercarse a esta muy interesante obra de Ángel Faretta. En un rato después de la tanda seguimos charlando. Muchas gracias. Metro. No está esta cortina y no estamos en el aire. Parece el patio de un colegio en recreo. Decíamos, Ángel, ¿cómo empieza uno, digamos, como intelectual, a tratar de pensar el cine diferente? ¿Cuál es el shock? ¿Dónde? ¿Qué lectura? ¿Qué escrito? ¿Qué ensayo leíste que empezó a despertarte a un tipo de idea que tenía que ver con esta teoría? Bueno, primero fue el shock, como decimos, de Hitchcock, de ver psicosis. A los 14 años. Y ver que el cine era otra cosa. Sobre todo el cine que se proponía en los años 60, que era tedioso, aburrido, espantoso. Uno salía reptando del cine Lorraine, verdaderamente. De lo feo que era todo eso. Bueno, es una reacción, digamos, el cine al que te referís empieza de alguna manera como una reacción al sistema de estudios que había logrado su cumbre, a todos los géneros adaptados. Entonces aparecen directores rupturistas que no quieren filmar más en decorado, que quieren filmar en la calle, que no les importa tanto el encuadre, que algunas cosas que el sistema de estudio había ponderado como la forma, las desprecian. En ese momento, el señor Alfred Hitchcock, a los 60 años, en 1960, sale con una película y un poco como respondiéndole a la ola europea de, usted está grande, Hitchcock, ya no puede provocar un shock y le estira por la cabeza necrofilia, muerte, sangre, todo tipo, cualquier cosa. Lo que pasa es que Hitchcock era un hombre esencialmente sano, esencialmente creyente, y solamente una persona creyente puede descender hasta el fondo del mal. Una frase fuerte. ¿No era un reprimido? No, 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 para nada, absolutamente. ¿Qué hay de lo que dicen las actrices que trabajaron con él? No sé, yo no conversé con ella. Yo tampoco, y Donald Spoto tampoco, pero hay algunos libros... No, perdón, no es Donald Spoto, es Donald Escroto. Bueno, por favor. No te cae bien, Ángel, es Donald Spoto. Es un infeliz, es un infeliz, verdaderamente es un infeliz. Una persona execrable. Execrable, absolutamente. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Donald Spoto? Porque ha metido totalmente, además, primero que la vida privada de un artista no interesa absolutamente, ¿no? No interesa absolutamente. No, y vos decís que se metió demasiado en la vida de Hitchcock. No, es que inventó todo, absolutamente todo, inventó todo. Para mí inventó todo absolutamente, son todas mentiras y todas estupideces y todo ese tipo de cosas. Mira, fíjate vos, ya que estamos hablando de psicosis, Janet Leap, hasta poco antes de morir, hablaba maravillas de él y lo llamaba Mr. Hitchcock. Todos tenían un extraordinario cariño para él. No era un santo. Cerca, claro. No era un santo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Tengo acá, menos mal que yo el libro que tengo acá, que por suerte no tengo nada de Donald Spoto en mis manos, tengo este, que es la biografía de Alma Neville, de Alma Hitchcock, que está hecha por este señor, del Alan Bocero, como se pronuncia porque no... Alan Bocero. Sí, exactamente, que es un documentalista que ha hecho el documental de Tiburón, que uno puede ver en el DVD, y tal, y Pat Hitchcock, la hija de ambos, hablando de Alma, ¿no? Le está prendiendo un cigarro en la tapa, por suerte... Perdóname, a Hitchcock le salió todo bien como católico, hasta su mujer se llamaba Alma. Y vos decís que eso no fue una casualidad. Nada es casualidad, ¿eh? ¿Sí? Para nada. Dios no juega a los dados. Sigamos con... No, espera, que hay una respuesta a eso. Cuando Einstein dijo Dios no juega a los dados, Niels Bohr, el creador de la teoría cuántica, le dijo, bueno Einstein, y vos no le digas cómo tiene que hacer Dios. Perfecto. La respuesta más memorable. Ángel, psicosis. Sí. Te cambia la vida. Entonces empezás a seguir a Hitchcock como director o a ese tipo de directores. Lo que pasa es que me cambié la vida como espectador de cine. Bien. Yo entré, yo vi mi primera... Yo entré al cine mucho antes, mucho después de... A ver, fui a la ópera. Sí. Había leído La Odisea antes de ir al cine. O sea, yo ya estaba preparado, formado culturalmente para ir al cine. Tenías toda la formación mitológica, por así decirlo, para poder entender la simbología que subyacía en cada película. Iba al cine. Yo fui al... Yo pisé el Colón antes de pisar un cine. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, una cosa que se le reprochaba al cine, la inverosimilitud. Los que íbamos a la ópera, sabemos que, por ejemplo, qué verosimilitud hay en la ópera cuando Mimí se muere de tuberculosis y se manda dos de pecho a dos, cuatro horas. Sí, claro. Entonces íbamos preparados a ver lo supuestamente inverosimil del cine. Mimí, además que el arte no tiene que ser verosimil. Bien, ¿cuál fue el próximo shock que tuviste después de psicosis? Bueno, fueron varias películas, fueron varias películas, pero supongo que El Padrino 1, supongo que El Padrino 1 fue algo determinante para mí. Eh... ¿qué más? A mí me gusta... para mí la santísima trinidad del cine, hace años que lo digo, es Hitchcock, Hawks y Minelli. Bien, raro Minelli en esa tríada. Minelli es un grandísimo director y espero dedicarle un libro a él en algún momento. Es un director verdaderamente extraordinario, es un director puramente de cine, no tiene ningún tipo de comparación con otra cosa. Pero bueno, fueron muchas las películas que me... ¿Cuál de Hawks? De Hawks, Río Bravo. Río Bravo. Y El Deporte Favorito del Hombre. Rojaxson, Paul Apprentice. Eso me parece una obra maestra absoluta. Quiero decir que también influyeron en mi formación maestros particulares. Yo a los 18 años decidí no seguir ninguna carrera universitaria. Primero por el quilombo que ya se venía en este país, tal vez no estaba hablando ahora con vos. ¿Qué año estábamos hablando? 70, 71. A lo mejor no estaba acá. Y aparte porque quise seguir estudios particulares y privados que evidentemente en la universidad no podían seguirse. ¿Cuál es el primer escrito que tenés acerca del cine? ¿Cuándo empezás a elaborar un ensayo? El 77, 78. Ya empiezo a dar clases. Había un instituto que se llamaba Medios y Comunicación y yo y mí empiezo a dar clases. Pero como te decía hace un rato, en off, eran clases de fe, eran clases de religión más que de cine. Porque yo decía algo y no había ni siquiera VHS, entonces los alumnos me tenían que creer lo que estaba diciendo. La crítica, la teoría del cine, la visión del cine cambió con el DVD. Hoy nosotros podemos ver exactamente lo que hacía Griffith. Detener la imagen, ir atrás, hacia adelante. Estamos en condiciones extraordinarias. Y empezaste a dar clases, a escribir... ¿Dónde publicabas? Publicaba en distintos medios. El más conocido, publiqué en algunos diarios, pero el más conocido seguramente es la revista Fierro. Que salió entre el 81 y el... entre el 83 y el 90. Generalmente cuando un pensador empieza a lanzar y a publicar sus escritos, hay como uno que es como un gran... un great hit. Como uno que decís, sí, cuando termine diciendo esto de tal película, yo sé que termine como formando una idea de toda esa película. Generalmente los pensadores cinematográficos o los críticos literarios, digamos, la gente que escribe sobre cultura, tiene esos hits. ¿Cuál es el primer hit que decís, te puedo nombrar este artículo o este ensayo sobre tal o cual cosa que tuvo muchísima aceptación? También lo... bueno, tener parte de las aceptaciones es que te tinchen las pelotas también. Sí, claro, que digan también eso cualquier cosa. O sea, que dividan las aguas, ¿no? Por supuesto, que dividan las aguas. Siempre yo que he escrito algo he dividido las aguas, eso es indudable, ¿no? Porque creo que todo pensamiento crítico indudablemente no puede estar de acuerdo con todas las cosas. Obviamente. Yo creo que muchos artículos de Fierro fueron muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque me lo recuerdan los alumnos y los lectores. ¿Y sobre qué eran, digamos, cuáles te recuerdan cuando te recuerdan a uno? El de muchos es el de Rumble Fish, de la ley de la calle. Ese lo recuerdan mucho. ¿Te gustó mucho esa película? Me gustó mucho esa película. Me gustó mucho esa película, me gustó mucho por lo que estaba diciendo en esa época. Como venía en la época del, por llamarlo de alguna manera, del destape, en muchos lugares de América volvían a la democracia. Entonces la película advertía de que tampoco era cuestión de cometer ciertos excesos y locuras, y todo eso que era tan represivo como la represión anterior. Una película del año 1980 y... En la ley de la calle, no me recuerdo. Película con Mickey Rourke. Matt Dillon. Matt Dillon. Diane Lane. La famosa como siempre. Tom Waits hace del bartender del lugar donde se juntan. Danny Hopper. Aparece Chris Penn, Danny Hopper, impresionante. Gran película de Francis Ford Coppola. Aparece Sofía Coppola haciendo la hermanita chiquitita de Diane Lane en una escena. Una peli blanco y negro. Sí. Alto contraste. Donde hay un personaje que sin embargo ve las cosas a color. O algunas cosas a color. Sí, sí, son hermanos. Son los peces, los peces solamente. Los peces gladiadores que son capaces de pelear contra su reflejo. Exactamente. Una película que cuenta una historia de pandilleros, y que obviamente la metáfora es devastadora. Gente que pelea contra su propio reflejo, y que se lastima a sí mismo, lastimando a un otro. Una película llena de poesía, digamos que tiene como una especie de biología, con otra película de Francis Ford Coppola, que es Los Rebels, de South Side, de los marginados. Sí, sí, son dos novelas de Susan Hinto. Exactamente. De una escritora juvenil, ¿no? La podemos llamar, ¿no? No, porque... Si querés hablar, vos abonale el foto y le decís, y el rating, crees y le decís todo lo que opinás de él. No, 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 está bien. Hay gente que no merece ni escupirla. Bueno. Es muy duro, Ángel, esto es muy duro. No, recién empecé a invitarme un par de veces más. No, no, pero Ángel, escúchame una... Pero para cerrar el tema, Spoto, porque la gente está diciendo, ¿por qué está tan enojado? Spoto es una especie de, ya no sé cómo llamarlo, persona que escribió sobre cine, escribió una biografía de Audrey Hepburn, escribió una biografía de Alfred Hitchcock, una biografía, algunas cosas, escribió... Ahí está la palabra Hitchcock, que escribió algo... Algo sobre... Perfecto. Con lo que no está de acuerdo. Perdón, hay biografías de Borges, son solamente la palabra Borges. Bueno, es que no la digo Hitchcock nada más. Perfecto. ¿Cuándo empieza tu encono con Spoto? ¿Qué leíste que dijiste, lo voy a ir a buscar? No, para nada, para nada. Bueno. ¿Vos escuchaste hablar a Escoto alguna vez? No, 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 solamente... Creo que leí algún libro. Me gustaría que lo vieras a hablar. Lo tengo que ver a hablar. Sí, me gustaría. No puedo decirlo, porque... Pero creo que cuando lo oigas a hablar, te vas a dar una idea intesencial de lo que es él. Perfecto. Vamos a escuchar... O sea, escribió eso para excitarse. Perfecto. No. Tremendo, durísimo. ¿Qué vamos a escuchar? Poncho, la banda del señor Javier Zucker y Leandro Patín. Saluda a todos. Take my hand. Ángel Faretta, ensayista, pensador. Escritor, novelista, maestro de cine y de pensamiento cinematográfico. Yo invento un título, que no sé si decís... No, pero está lindo, ¿eh? Está lindo, está lindo, está lindo. Podés llegar hasta genio. Podés llegar hasta genio. Genio de la cultura nacional. Vale. Eh, visitante ilustre de la Argentina. Ángel. Gracias. Eh, estamos hablando fuera del aire. Que Duro de Matar te parece la película perfecta para ejemplificar tu teoría. Claro. ¿Por qué? Porque es una película que tiene una primera historia entendida por todo el mundo. Lo que decía Hitchcock. ¿Usted qué piensa cuando hace una película, señor Hitchcock? En un matrimonio japonés de clase media. ¿Por qué? Porque es lo más opuesto a mí que puedo imaginar. Yo soy inglés y católico. Si mi película la entiende un matrimonio japonés de clase media, ¿no? Funciona. La primera historia. Entonces Duro de Matar te parece una primera historia extraordinaria, la entendés todo el mundo. Sí. Y después tiene una cuestión mítica, política, los cuatro o cinco niveles de lectura, que uno puede acceder si quiere. ¿Qué quiere decir? Toda gran obra tiene dos historias. La primera tiene que ser entendida por todo el mundo. Entendida de manera que contar, ¿qué fuiste a ver? Tal cosa. Fue el Titán. Es un barco que se hunde. Sí, claro. Después si querés ver la simbología, los colores y todo eso, podés hacerlo. Pero no estás obligado a hacerlo. Bien. Hámoslo un poco con Duro de Matar. ¿Qué aparece en la segunda lectura de Duro de Matar? Bueno, por ejemplo, el edificio que nunca se termina. El edificio... Está construida, medio construida, los últimos pisos. Tenemos ahí la Torre de Babel, la globalización que no termina, la globalización por el grupo de guerrilleros multietnicos que inventa cualquier cosa de los guerrilleros, la idea de que el capital es anónimo, el ponja, dice, ¿dónde está? Yo no sé, debe estar en Tokio, la llave de esto, puede estar en otro tipo de cosas. La idea de que el jefe de los asesinos es un dandy, cita a los clásicos, cuando ve la maqueta, y Alejandro, al verano, tenía más conquistas. Es una que me gusta mucho citar. Se sucede llorar, porque no había más tierra para conquistar. Pero la segunda parte, la que me gusta citar, ventajas de una educación clásica. Sí, muy lindo. No, eso creo que lo dice cuando se refiere a los trajes. No, no, los trajes no, cuando al final dice, cuando Alejandro... No, de los trajes dice The Savile Road, en el mismo lugar en Londres, exactamente. Esa me parece extraordinaria. Entonces, esa película me parece verdaderamente maravillosa. Es las vísperas de Navidad. Él es un personaje crístico. Mientras se va hiriendo, va repitiendo el personaje de Cristo. Estudió en colegio de monjas. La madre Teresa me dijo eso. Bueno, ¿qué más quiere? Los vidrios en los pies, esto es... Totalmente. Las laceraciones, exactamente. Las laceraciones. Va tomando la imagen crística del Redentor. Hay algo increíble en Duro de Matar, que es una mini secuencia, que es cuando el negro logra violar los códigos de la computadora. En realidad es porque el FBI cortan la electricidad, entonces la última cadena de seguridad la pueden liberar con eso. Y suena el himno de alegría. Sí. Y es una especie de celebración de que van ganando los malos. Digo, hay una especie de cuestión que tiene que ver con el punto de vista, que alguna vez lo escuché a Mac Tiernan explicar esto que dijo, o atribuía, aparte del éxito de la película, al hecho de que MacLean en realidad a veces funciona como antagonista de un plan perfecto que está siendo llevado a cabo. Como si fuera el intruso en lo que es una noche perfecta. Exactamente. Es también la idea del metido, ¿no es cierto? Del que cae, el peludo de regalo, como diría Hernández. Eso también es otro tema mítico muy interesante. Que hay algo y alguien se cuela. Alien. Alguien que cuela y no existe. Porque no está... ¿Sabes? El desafío está él, no lo conoce nadie. Sí, no lo conoce nadie, no está incluido en la lista. No, no, no. El mitologema, como diría Carl Kerengi, el mitologema es el uso intencionado de un mito. Eso le pasa a Jack en Titanic. ¿Por qué? También es la persona anónima. Claro, anónima. Ni siquiera figura en el pasaje porque le ganó el pasaje a otra persona. Ni siquiera nos queda una foto de él. O sea, eso es muy importante. La idea del viajero desconocido, de la persona que pasa y desaparece, pues tiene que ver míticamente con la figura del héroe. El héroe es un elegido, pero alguien que se cuela un poco en la acción. ¿Sí? Bueno, cuando... ¿Qué opinas cuando ves, por ejemplo, una película como Apocalipsis Now? Ay, Dios mío. Que está plagada... Que también... Sí, sí, sí. Vamos a tratar de establecer esto. Extraordinario. Basado en el corazón de las tinieblas. Sí, sí. El libro de Conrad aparece Apocalipsis Now, que a su vez se desprende en el mismo libro algunos elementos que uno ve en Alien, la película de Ridley Scott, donde Nostromo es el título de otra novela de Conrad, donde hay un montón de alusiones, directas o indirectas, donde también está el personaje que lleva adelante Jan Holm, que arrastra a todo el mundo, como pasa con el Zampan de Apocalipsis Now, a un supuesto destino, cuando en realidad les está mintiendo y la misión que tienen que ejecutar es otra. Exacto. Digo, ¿cómo ve funcionar toda esa especie de mitos repetidos en torno a la literatura y demás? Bueno, si me das una cosa... O sea, Joan Batista Vico, el gran pensador napolitano, dividió la humanidad en tres lenguajes. El primer lenguaje es el mito poético. Quiere decir que toda la humanidad, la primera expresión que tuvo, fue mediante mitos, relatos originarios. El segundo es el lenguaje épico, el tercero el de los hombres. Al cerrarse el tercer episodio, tal vez por la barbarie del intelecto, como dice Vico. Por el psicoanálisis. ¿Cómo? Por el psicoanálisis también. También. Que pone la tragedia humana trivial de me separé de mi mujer a un nivel épico. Por ejemplo, la barbarie del intelecto. O sea, regresa el lenguaje mito poético. ¿Qué tiene el cine? El cine es la mejor manera conjunto... ¿Por qué lo comparaba con Stravinsky y con Elliot? Porque Elliot utiliza la tierra baldía y Stravinsky, la consagración de la primavera, mito los gemas. Esto es estructuras que se repiten. ¿Sí? O sea, cuentos originarios, había una vez que se van repitiendo. El cine, precisamente, es una máquina, una herramienta extraordinaria para poner en escena los mitologemas, los mitos. ¿Por qué? Porque puede representar, precisamente, ese tipo de cosas. Como todo el trabajo que hizo Lucas con Campbell, o todo el trabajo de traer de nuevo a unas cosas de Aristóteles, de nuevo, puesta en escena... El cine nació de esa manera. O sea, todo el siglo XIX buscó el mito, regresó al mito. Desde Baudelaire, Rimbaud, todo buscó el mito. La literatura del siglo XX, Joyce... Pero no hay nada como el cine para ponerlo en escena. ¿Por qué? Porque cuando ellos tratan de volver al mito, como Wagner, tiene que disfrazar a sus personajes de nivel hongos. Claro. El cine puede hacer ese mismo tipo de mitos con el señor de la puerta de al lado. ¿Sí? Esa es la gran ventaja del cine. El cine puede crearlo más extraordinario, puede citar a Homero, puede citar a Dante, sin decirlo, y además utilizando a las personas de la puerta de al lado. Otra cosa fundamental... Bueno, pasa con Walter Hill. Walter Hill en Calle de Fuego, y en Warriors también. Están basados, uno, en la recuperación, no me acuerdo quién es la princesa que van a rescatar, en la Odisea o en... Sí. No, no, no. En los guerreros es el regreso de los 10.000, la ciropedia. Y en Calle de Fuego, eso, digo, no es el rescate de... No es un poco la Odisea, Calle de Fuego. Sí. Le roban a la mina, lo tienen que ir a buscar. Sí, pero ¿sabés qué es también a Calle de Fuego? ¿Qué? Creo que voy a dar una primicia, por favor. ¿Pueden poner una música importante? Porque voy a dar una primicia. A veces el silencio es la música más importante, Ángel. Mirá, trato de inventar una zaraza que justifique este momento, sí. El hombre de Regina Rosada de Borges. Ah, pero pará, eso figura... ¿Eso no está en la contratapa del vinilo? Yo no vi el vinilo, que yo me gustan los vinilos. Bueno, está bien. Yo creo que esa... Eso dice Walter Hill. No sé si es eso, Walter Hill. Pero creo que hay una especie de idea parecida. Hay una cosa fundamental. Contalo, por favor, porque es muy interesante. No, es muy sencillo. Quiero decir, el barrio donde se desarrolla el hombre de Regina Rosada, es el barrio de la batería, lo que era Villa Crespo. Claro. Borges vivía por acá, por Serrano, en realidad, llamada Borges hoy, casualmente. Donde vamos a dar nuestro seminario, precisamente, Borges al 1800. Porque yo voy a ir también, yo voy a ir... Dona Nespoto, hablemos de Dona Nespoto. Voy a gritar del fondo. Bien. Todos los viernes. Todos los viernes a partir de enero a las 19. 19 horas. Sí, Borges 1800. Bien, vamos a poner ahí en el Facebook y en COSO, donde se puede anotar. Bueno, decían lo del hombre de la esquina rosada antes de la batería. Claro, y el barrio que se desarrolla el hombre de la esquina rosada es Battery. No se hace acitación. Además que él pasa de los cuchilleros de Borges a esos nuevos cuchilleros o pandilleros de motocicleta. Antes de despedir, Ángel, le quiero hacer una pregunta más, que es muy corta. Hay personas que están escuchando, les encantó como hablaste, quieren comprar los libros. Vamos a contarles, vamos a poner todos los libros para que puedan ver y acercarse a la obra. Yo recomiendo particularmente los dos que tengo y que leí. Me trajo el último de regalo, dice, después lo voy a ver. No, no, yo cumplo. Faretta cumple. No sé quién dignifica, pero Faretta cumple. El concepto del cine y Espíritu de Simetría, yo los recomiendo muchísimo. Gracias. Son libros muy lindos, muy interesantes, que te llevan a ver películas y verlas de otra manera. ¿Qué tres películas tiene que ver una persona que está escuchando y quiere ver esto? Quiere ver una historia en apariencia lineal, simple, entendible, pero que tiene múltiples niveles de lectura mítica. Tres. Vértigo. Vértigo. 1958. Bien. Alfredo. Sí. Puedo decir la saga del padrino. La saga del padrino. La saga del padrino y el jarse de jorobar. Plaga de intertextualidad, simbología de... Pero si quieren elegir una, por si tienen fiaca, todo eso es la número dos. La número dos es la mejor película que se ha hecho en los últimos cincuenta años. Perfecto. Contundente. Tu momento favorito de la segunda película. Ah. Más católico que el asesinato de Fredo, desconozco, ¿eh? Le enseña, le dice que se regresa... El bautismo de sangre del joven Vito Corleone, cuando lo mata Fanucci. Perfecto. Eso me parece, lo explico hace años, eso es una cosa que cada plano, cada plano significa otra cosa y significa lo que está pasando. Eso es extraordinario, verdaderamente. Cuando Robert De Niro, haciendo un joven Vito Corleone, inaugura su vida criminal, por así decirlo. Exactamente. Ángel, muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Ya están los familiares de Spoto escribiendo este programa, quejándose, levando una carta de documento. No tiene muchos familiares. Sos la persona, sos el hombre más elegante que ha pisado este estudio que hemos residido. Realmente, ¿vas a comer ahora con amigos, a vivir un poco el sábado? Sí. Bueno, perfecto. No se puede, acá todo el mundo tiene pasado culto. Gracias, Ángel, por haber venido. Señoras y señores, tan de cuando volvamos se juega el trailer, vuelve Luli, Alcácer y mucho más. Gracias.